Ahí está para ustedes, a mis amigos que están en el Bronx en este momento Pueden visitar el Presidente 2 Restaurant Comuníquese inmediatamente al 718-655-5245 En la 410 East y en la 208 Street del Bronx Usted puede allí ir o pedir Se pare con tiempo porque se llena de gente Ya usted sabe a mi amigo Pedro que siempre le gusta ese rabo encendido En el Presidente 2 Restaurant lo puede conseguir A ti, mi querido hermano Fraga Que te encanta ese mangú dominicano Y estás en el Bronx en este momento Visita Restaurant el Presidente 2 Miren ahí donde está el grandote El monstruo de Gaspar Hernández Will Fitness Club En la plaza Don Bancholo Mall A mí me encanta estar en forma Y cuando yo voy al Cibao señores me tienen de cabeza en este gym Porque no tiene nada que envidiarle a uno de aquí de la capital Miren ese sauna Riquísimo Yo que tuve la experiencia de conocer las instalaciones Se los recomiendo 100% Will Fitness Club está en la calle Duarte de Gaspar Hernández Como dije anteriormente en nuestro mall de Don Bancholo Así que usted sabe Will Fitness Club en Gaspar Hernández Ahí está Lechonera Restaurant Don Bancholo en el 2037 Giron Avenue en el Bronx Si usted quiere un crujiente chicharrón Si usted quiere un mondonguito Ese arrocito blanco El moro Los bollitos Los patelitos Ese pernil que tanto disfruta Visite Don Bancholo Restaurant 2037 Giron Avenue en el Bronx Allá nos vemos próximamente Y mi pelo siempre está regio bello Saludable porque visito mi centro Mariu Beauty and Bar Estamos en la avenida Sarasota Número 19 en la plaza universitaria local 220 Y nuestro teléfono es el 809-473-4795 Mariu Bar Para ti Atención a todos mis amigos que están haciendo estilismo A mis amigas de los salones De los centros de belleza de la barbería Ahí está En el 1969 de Walton Avenue en el Bronx Mis amigos de JB Beauty Con más de 20 años de experiencia Con todo lo que usted necesita para su salón de belleza Desde el sillón inicial Hasta la capa final Para que usted haga un trabajo profesional Ahí están mis amigos de JB Beauty 1969 Walton Avenue en el Bronx Más de 20 años de experiencia Manejando la belleza y el estilismo De las grandes estrellas Ahí está JB Beauty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Kimba Production Ay, qué rico Mira, así suavecito Tú sabías que estamos calentando los motores Ya para nuestro primer aniversario Aquí tendremos una gran constelación De artistas que pondrán Este ritmo mucho más caliente Ese domingo cuando estemos compartiendo Con todos ustedes este primer aniversario El ritmo caliente Así mismo es, pero tú sabes una cosa Por dónde las personas pueden estar más enterradas De lo que va a pasar aquí en este primer aniversario ¿Dónde? A través de las redes sociales Y tú puedes seguirnos en Instagram En Twitter En Facebook En YouTube Como Ritmo Caliente Pues mira, así suavecito Con la música de esa banda Vamos a informarnos acerca De todos los temas de migración Con nuestra querida compañera Isadora Velázquez Yo acepto Tú dices que soy Un corrupto Buenas Buenas, les habla su abogada de inmigración Isadora Velázquez Con las noticias migratorias Que todo el mundo debería saber Y la noticia más importante Es que este lunes El gobierno Anunció Que ampliaba un poco La ley de reunificación El programa de reunificación Para menores de Centroamérica Este programa Este programa es un programa Es un programa que básicamente Le daba la oportunidad A padres que fueran residentes O ciudadanos A poder pedir sus hijos De una manera Podemos decir Adelantada Tratando así de unirse 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 para que los niños Pudieran entrar acá A los Estados Unidos Sin tener que cruzar frontera O sin tener que esperar Si sabemos Las personas Cuando tenemos Un trámite migratorio Una visa pendiente Puede ser extremadamente lento Por ende Esta era una manera De agilizar el proceso Ese programa paró Durante la administración Del presidente Trump Por ende Muchas personas Se vieron en el limbo Se estima que 3.000 casos Fueron totalmente cerrados Y se han reabierto Desde marzo 1.400 casos El programa El problema principal Que tenemos Con este programa Que puede ser muy lento Antes Durante el tiempo De la administración Del presidente Obama Veíamos que tardaban Entre 12 A 14 meses En tener procesadas Estas aplicaciones Por ende Muchos padres Sentían la frustración Y deseaban Tener a sus hijos Aquí más temprano Aquí en los Estados Unidos Y eso llevaba A la inmigración ilegal Ahora En un deseo De querer prevenir Esta inmigración ilegal Y más considerando Que tenemos Una alta cantidad Desde octubre Del año pasado Se estiman Que han llegado Más de un millón De personas De ese millón De personas Aproximadamente 800.000 personas Han sido enviadas De vuelta A sus países Debido a que La frontera Si recordamos Está cerrada Pero Algunas Como obviamente Hacemos los cálculos Han sido admitidos Dentro del país Y se estima Que mayormente Hay como 13.000 niños Que fueron Permitidos Dentro del país Lo que se ha notado Es que muchas personas Han estado utilizando Estos niños Para cruzar la frontera Como una excusa Para entrar Bueno El lunes El gobierno Expandió Las opciones Para que los padres Puedan reunificarse Este programa De reunificación Para que incluya No solamente Personas que no son Los padres Sino guardianes En general Y también Para que incluya Personas que No necesariamente Tienen el estatus Que mayormente Pensamos Como un residente O ciudadano Esta expansión Es extremadamente Importante Porque ahora Tenemos que Personas que tengan Estatus Como el TPS DACA Parol O cualquier persona Que haya pedido Un asilo político Antes de mayo 15 Puede pedir Este programa De reunificación Que es el equivalente Podemos decir A un asilo De antemano Para estos niños Para que se puedan Unir con sus guardianes Y con sus padres Es muy importante También tener en mente Que este programa Solamente aplica A niños Que están en su país Es decir Que si uno quiere Pedir ese asilo O ese beneficio migratorio Para un niño El niño No puede estar En los Estados Unidos O no puede estar Cruzando la frontera En México Tiene que estar En su país Esto nuevamente Se está haciendo Para tratar De controlar Un poco La inmigración Ilegal Para que las personas No utilicen Los niños Como una herramienta Para entrar Legalmente al país Y que simplemente La inmigración legal Que es lo que todos queremos Pueda utilizarse De una manera Más eficaz Hay que tener en mente También que es una curita Como quien dice Es algo Que tiene un remedio Pero considerando Que son solamente 13 mil Los niños De un millón De personas Que han venido Desde octubre Obviamente No es suficiente Esperemos que pronto Nuevas medidas Salgan a la luz Muchas de ellas Están considerando Ahora en el Congreso Y el Senado Así que esperemos Que una reforma migratoria Venga prontamente Porque la misma Es altamente necesaria Esta ha sido Su abogada De inmigración Isadora Velásquez Aunque estoy localizada En Miami, Florida Tengo el privilegio De poder representarles No importa Donde estén Siempre cuentan Con nosotros Y nos pueden contactar Llamando al 305-938-0676 O escribiéndome a mí Directamente a Isadora Arroba Isalawyers.com Y en las redes sociales Nos pueden conseguir Como Isalawfirm Cuentan con nosotros Tenga un hermoso día Muchísimas gracias A nuestra Isadora Por siempre Mantenernos Al tanto De todos los problemas Migratorios Aquí y también allá A mí me fascina Ella Como ya habla La dulzura Su paciencia Ella tiene Su look También me fascina Isadora Muchísimas gracias Sus destrezas Son impresionantes Pero ahora Yesenia ¿Qué? Tú sabes que Mucha gente La farándula Está llena De chismes Sí Mucho Pero muy pocas Personas Son profesionales Y llevan Información Del mundo Del entretenimiento Que son cosas distintas Claro que sí Claro que sí Y yo sé Por qué Por qué lado Tú vienes Pero déjame Decirte una cosa Que la de aquí Es una chismosa No, 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 no Yo sé por qué te lo digo, Julio Bueno, pues entonces Si ella es una chismosa Es muy profesional Chismeando Aquí está Angelina López Adelante, Angelina Ay, muchas gracias Gracias chicos Yesenia No te preocupes Que tú y yo nos vemos Tras las cámaras Julio, muchas gracias Es así Hoy tenemos muchas informaciones Que compartir con todos ustedes En el mundo del arte Y el espectáculo Y es que Para comenzar Nosotros tenemos Una muy buena noticia Y bueno A raíz de la muerte De nuestro querido Johnny Ventura Hace ya aproximadamente Un mes Pues muchas cosas Han estado pasando Desde reconocimientos Celebraciones Homenaje Entre otras Entonces ahora En Miami Pues el caballo mayor Tendrá una calle A su nombre Esto pues Se estará Realizando En la ciudad De la calle 16 strip En Miami Que abarcará De la 22 a la 27 De la avenida Del suroeste De esa misma ciudad Y llevará el nombre De Johnny Ventura Way Señores A pesar de que No se conoce La fecha De donde se estará Realizando la ceremonia O donde El día que se realizará La ceremonia Si se dieron Conocer algunos detalles Estarán los familiares Del artista Algunas personalidades Entre otras cosas Que se estarán realizando A nombre del caballo mayor Johnny Ventura Nuestra leyenda del merengue Y quien falleció Lamentablemente Hace aproximadamente Un mes Y una noticia También muy buena Para los Que nos gusta La parte del reguetón Específicamente Lo que sigue En la carrera De Daddy Yankee A mí en lo personal Él me encanta Yo no sé chicos Si ustedes se recuerdan Del tema La gasolina Un tema Que en el 2004 Pues se revolucionó El tema del reguetón Pues este tema Ha posicionado A Daddy Yankee Por todo lo alto Esta canción Pues está dentro De las 500 mejores Canciones de la historia Superando a muchas Que hemos escuchado Y de importantes artistas Pero esto no es todo Daddy Yankee También estará Pues recibiendo Será reconocido En los premios Billboard En el Salón De la Fama Por su trayectoria Y también Por su labor Filantrópica Daddy Yankee Un artista Que por años Ha puesto El nombre De reguetón En alto Y que ha inspirado A muchos Pues hoy Se corona Y se corona Como un artista Que no solo Estará en el Salón De la Fama Sino que su canción Se hizo historia Al entrar Como la canción Número 500 De la más escuchada En la historia Del mundo De la música Señores Muchas felicidades Para Daddy Yankee Y una información Que no podemos Dejar de compartir Con todos ustedes Y es que a propósito De todo lo que ha estado Las informaciones De la que ha estado Dando de qué hablar Al Hazar Ha vuelto otra vez A dar de qué hablar En esta ocasión El artista En los Estados Unidos Pues se bajó De la tarima Porque supuestamente Le habían dañado Sus equipos Con agua Señores Esto fue lo que Alegó el artista Han circulado Numerosas informaciones Dicen que fue Que el artista Había terminado Ya con su hora De trabajo Otros dicen Que se enojó Otros dicen Que se puso Un poco violento Este joven Quien ya tiene Una resiliencia En estos temas De ponerse un poquito Como a la defensiva Y lo más reciente Que sabemos Del cantante Es que estuvo En la palestra Por hablar justamente A emitir un comentario Que no fue muy aceptado Por el público Que sigue la carrera De este cantante Porque se refirió Justamente A el señor Johnny Ventura Quien falleció Recientemente Acá en la República Dominicana Vamos a ver Que hace este joven Porque está dando Mucho de que hablar Y no son necesariamente Cosas positivas A ver que pasa Con Alajaza Porque es un artista Que tiene mucho talento Y mucho futuro En la música Y bueno También nosotros No podemos dejar De compartir Con todos ustedes Una noticia Que fue tendencia Hace unos días Y es que la modelo Y la comunicadora Dominicana Claritza Molina Reveló por fin Lo que muchos Querían escuchar Si la joven Estaba soltera Si tenía pareja Pues esta dijo Que sí Que ella pues Está enamorada Y que su pareja El empresario Vicente Sanbendra O sea El ex manager El ex manager Del cantante Urbano Osuna Es el afortunado Esta declaración La dio justamente En el programa Donde labora El gordo Y la flaca Y dijo estar Muy emocionada De hecho Hasta un anillo Le regalaron Le preguntaron Si se va a casar Ella no confirmó Nada Vamos a ver Le deseamos Toda la suerte Del mundo A esta joven Que ha puesto El nombre De la república Dominicana En alto Y que lo hace Bastante bien Tiene mucho talento También para los latinos Una noticia Muy importante Y es Que tenemos Cinco latinos En la lista De las 100 personas Más influyentes Del mundo La revista Times Como siempre Reveló En este 2021 Las personas Más influyentes Entre ellas Las 100 Que figuran En la portada Son el príncipe Harry Su esposa Megan También está El puertorriqueño Bad Bunny Está un puertorriqueño También está Un cubano Y obviamente El líder sabadoreño El presidente Del Salvador También figura En esta lista Cinco latinos Muchas felicidades A los latinos Sabemos que esta es Una de las revistas Más importante Y que bueno Que se encuentre Un joven También de la talla De Bad Bunny Que está haciendo Un excelente trabajo En la parte musical Y que ha influido De manera positiva A los jóvenes Esperemos que Su letra Se siga mejorando Porque tiene Bastante futuro En la música Señores Y a propósito Del mes De la herencia Hispana La compañía Mattel De las Barbie De esas muñecas Tan bonitas Que nosotros Siempre tenemos Para jugar Las niñas Ha presentado Dos nuevas campañas O dos nuevas ediciones Bueno Homenajeando A dos íconos latinos En esta ocasión La cantante cubana Celia Cruz Y la autora Activista dominicana Julia Álvarez Son las representaciones Hispanas Estas dos Mujeres Luchadoras Una activista Escritora Y Celia Cruz Señores Que todavía Han pasado Muchos años De su muerte Y sigue estando En el corazón De todos Los latinos Y un poquito Y un poquito Más Felicitamos A Mattel Por esta iniciativa Celebrando El mes De la herencia Hispana Y a estas dos Mujeres Que por siempre Estarán Pues en las mentes De aquellas personas Que siguen su trabajo Y las recuerdan De la mejor manera Una mujer Para cambiar De tema También Que siempre Ha estado En la parte Activista Y en la parte De la defensa Sobre todo De las mujeres Y de los niños En esta parte De Hablando justamente De lo que está pasando En Afganistán Donde las mujeres Han sido pues Oprimidas Y los niños O sea Específicamente Las niñas Necesitan oportunidad No tienen una voz Que hable por ellas Pues estamos hablando De que Angelina Jolie La enviada De buena voluntad De la ONU Se encuentra Pues en la Casa Blanca Esta joven Pues que se interesa Por los temas Que tienen que ver Con la parte social Ha ido Para hablar En defensa De estas personas Y cabe resaltar Que siempre Se ha mantenido Pues activa Con el tema De la defensa Y la protección De los niños Y las niñas Y ahora se une A la parte De las mujeres Que han estado Siendo afectadas Por la parte De la opresión Que se vive En Afganistán Esperando Que estas reuniones Que tiene La activista Pues sean positivas Y que se lleguen A buenos acuerdos Porque se ha avanzado Bastante En esta parte Del mundo En temas De educación En temas De igualdad Y que se vuelva A retroceder Pues sería Bastante lamentable Necesitamos De hecho Más personas Más figuras Que sean como Esta actriz Que se motiven A velar Por los intereses De los niños Por los intereses De las mujeres Porque hoy más que nunca Necesitamos Que se vea esta luz En medio de la oscuridad Estamos en momentos Muy difíciles Y necesitamos Que las personas Vuelvan a tener esperanza Nosotros con estas informaciones Continuamos con más contenido Acá en su programa Ritmo Caliente Quédese con nosotros Nosotros continuamos Recordar que tendremos Una gran constelación De artistas Celebrando nuestro primer aniversario En este ritmo caliente Así mismo me siento yo Ese deseo De tomarme un cafecito Que sea como yo Brietico Bonito Y también que me quite el sueño Pero yo te tengo la solución Oh si Claro que si Te tengo a uno Que es blanquito Con mucho swing Que se llama Carlos Gutiérrez Y que tiene este segmento Muy interesante Que se llama Calentando la greca Vamos a tomárnoslo Está bien hombre Está bien Carlos Gutiérrez Asesor de videojuegos y app Whatsapp ya le permite Chatear con empresas Pero pronto también Podrá encontrarlas A través de la aplicación La compañía comenzó A probar una función De directorio Que permita a los usuarios Escanear tiendas Y servicios locales Que tienen presencia En Whatsapp Y en los contactos Actualmente La herramienta Solo está disponible En Sao Paulo Brasil Se muestra Que puede usar La función Para ordenar En negocios Y por categoría Que estén cerca De usted Matt Idema Vicepresidente De mensajería Empresarial De Facebook Dijo a Routers Que la prueba Involucra A miles De tiendas Y servicios Añadió Que es probable Que en la compañía Se pueda expandir A Indonesia India Y otras partes Del planeta Microsoft Ha anunciado Que su servicio XCloud Oficialmente conocido Como XCloud Gaming Y la Xbox Remoto Play Ya está disponible Para todas las aplicaciones De la Xbox En Windows 10 Y Windows 11 Estas funciones En PC Se lanzaron A la Xbox Insiders Como una versión beta El mes pasado Y ha estado disponible En teléfonos Durante un tiempo Pero también Es bueno verla Oficialmente Disponible En PC En la PC Te da otra opción Sobre cómo Quieres jugar Ya sea que El juego Sea ejecutado En tu consola Personal O en un servicio De Microsoft Dice que la función Está disponible En su red Doméstica O de forma remota A través de la internet Aunque es probable Que obtenga Un mejor rendimiento Si el juego Es ejecutado Localmente En la misma red De Microsoft También ha agregado Algunas características Remoto Play La compañía Dice que ahora Puedes transmitir Tus juegos En 1080p A 60fps Y podrás jugar Todos los juegos Selectos De la Xbox 360 Firefox Ofrece su propia Versión De los enlaces Web seguidos Ya no necesitas Usar Google Chrome Safari O otros navegadores Si deseas Escribir sugerencias Ocasionales Para búsqueda En la web Mozilla Está implementando Una función De sugerencias De Firefox Que como su nombre Lo indica Ofrece enlaces Relevantes Cuando estás Escribiendo Una búsqueda Ya sea Desde la web General O desde un pocket Busca República Dominicana Por ejemplo Obtendrás Un enlace De Wikipedia Que lo ayudará Mucho más A entender Ese país La compañía También está Trabajando En las sugerencias Textuales Que se basa En el envío De búsqueda Escrita Información En un clip Información De ubicación A nivel De ciudad Eso puede Generar Preocupaciones Dado a que El enfoque Histórico De Firefox En la privacidad Este Compelida Pero Firefox Enfatizó Que los primeros Usuarios Estadounidenses Tendrían que optar Por su participación Carlos Gutiérrez Asesor de videojuegos Y app Me gusta este tema Oye Tando en el mambo ahí Es verdad Señores De verdad Que agradecidos Con Dios Porque ya estamos Casi casi Cumpliendo un año Un año de vida De este programa Llevándole a ustedes El mejor entretenimiento Y ustedes Son los protagonistas Y por eso Tenemos un programazo Como todos los domingos Ese día Pero Como es Como es la cosa Así es Espectacular Uno de esos artistas Que va a estar con nosotros Aquí Pero lamentablemente Me estuvo llamando Y le dije Tengo que colgarte Ahí está Ricky Castro El video arrollador Ah Por suerte El programa Arrollador Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de qué hablo Lo que deseo Mal de corazón Te digo Deseo que sea feliz Aunque no sea conmigo Tú sabes el sorteo Que me ha provocado Cuando al fin Logré tener Acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser segundo No me gustó Me gustó No me gustó Tengo que no me gustar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado yo también de jugar Suerte en todo tengo que contar De todo eso es el segundo son de nadie De todo eso aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado yo también de jugar Suerte en todo tengo que contar ¡Vámonos! ¡Quicharro! ¡Sobelga! ¡Sobelga! El programa Arrollador para qué sirven los saunas y los baños de vapor pues sirven para el estrés para la circulación de la sangre problema de asma bronquitis las vías respiratorias te va a ayudar a un ataque cardíaco a evitar un derrame sencillamente porque regula el sistema sanguíneo a través del contraste del frío con el caliente no te vas a tener un descanso total porque te va a ayudar para los dolores en el cuerpo en los huesos y por tanto para dormir completamente diferente tranquilo un solo sueño y eso es importante él es la mole del merengue de New York Ricky Castro Ricky Castro sus éxitos Ricky Castro trayectoria la mole de New York y viene renovado esto es lo nuevo Ricky Castro 849 450 1835 y para todos los Estados Unidos 646-314-2950 la mole de New York Ricky Castro nunca lo dudes la mole de New York le indica no la mole de New York nada chapea Me abandono